Creo que el jurado siempre tiene diferentes devoluciones para cada ocasión, porque es como que siempre es diferente lo que nos dicen, lo que tenemos que mejorar o las fallas que tuvimos y al final terminamos dándoles la razón, nos enfocamos en eso que nos dicen, intentamos mejorar sin desmeritar o sin darles la importancia que se merecen por supuesto al resto de los miembros del jurado. Siempre cuando Calderini nos da una nota alta para nosotros es una satisfacción súper grande ya que él no suele dar este tipo de notas, cuando él saca un 8 o un 9 para nosotros es wow, increíble realmente. Si es que de repente nos dan una mala devolución, nos bajan la caña, trato de calmarle a los chicos en especial a justo, le digo respira hondo, respira hondo, respira hondo, vamos a calmarnos y nos preparamos para la siguiente presentación de balde vamos a armar un ida y vuelta con el jurado y hacer que las cosas sean peor.